Decirle que nosotros estamos trabajando con nuestros especialistas en dos direcciones. Una, a través de la Jefatura de Información, con el objetivo de evitar el estrés social que producen toda esta serie de buros. Y otra, de las líneas de trabajo, es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno. Es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.